Me anoté en el último sorteo, me anoté para compra de terreno y construcción, elegí Tigre. Y bueno, nada, o sea, ahora salí sorteada con el sorteo de la Lotería Nacional y bueno, los próximos pasos son venir, presentar todos los papeles, porque fue una declaración jurada lo que hice, así que tengo que presentar los papeles que realmente tengo trabajo, que trabajo en relación de dependencia y que puedo cumplir con la cuota. Nos enteramos por las publicidades en la tele, al principio pensábamos que era solo para emprendimientos, o sea que eran lugares como barrios, después investigando un poco más por internet y por la página nos dimos cuenta que podías comprar, también que se podía comprar en capital, pero bueno, elegimos otra manera de vida, irnos para la provincia. Fue muy fácil porque enseguida que averiguamos nos pudimos anotar y nada, los plazos eran muy cortos, o sea, no era que teníamos que esperar un año para ver si, sino que no, era ya el sorteo. Así que estamos trabajando, nosotros en la oficina no lo podíamos seguir porque no enganchábamos por internet el sorteo. Mi marido me llamaba cada rato y me decía, bueno, ¿sabés si saliste sorteada? No, no sé nada, no sé, no sé, no sé. Y después cuando terminó el sorteo, a las 5 de la tarde, yo ya estaba en mi casa y me pude fijar por internet, por la página y corroboré ahí que estaba mi número y eso, empecé a llamar por teléfono. Llamé a mis compañeros y les empecé a decir que me digan el número, así se los daba. Y bueno, era una alegría, ¡ay, saliste, saliste! Así que nada, fue una alegría, una alegría. Trabajo hace 15 años en relación de dependencia, estoy en pareja, tengo dos hijos. La verdad es que no soñamos nunca mucho con una casa propia porque es algo que, o sea, es prohibitivo, o sea, en el sector privado es imposible, o sea, yo tengo dentro de todo un sueldo bastante bueno, o sea, y no, igualmente es muy poca la plata que nos dan, o sea, nos dan tasas muy altas, cosas que son imposibles, o sea, para nosotros cumplir. La verdad es que no, ya esos sueños los teníamos como un poco truncos porque no pensábamos que podíamos llegar a tener una casa. Yo me anoté con fe, pero hubo muchos descreídos también, y para distintas cosas, nos anotamos para terreno y construcción, algunos se anotaron para refacción, como es el caso de una compañera que tenía una casa muy pequeña en Lomas, que la había heredado, y bueno, y también se anotó para refacción, le salió el crédito, así que está feliz, y después también para vivienda única en zona norte también se anotaron, y bueno, y terreno y construcción que fuimos varios los que nos anotamos, pero sí, ninguno, o sea, ninguno tenía expectativas de que podía llegar a hacer eso, así que nada, estamos felices.